En MasterChef aprendimos que millones de personas lo ven, pero nadie realmente aprende a cocinar. Ah, claro. Mi novia es Lady Sopas Instantáneos. En Amorando nos aprendimos que el amor no se puede fingir, muchachos. No, nunca. Al menos que seas uno de los flechados o de los amorosos. Ahí sí tienes que fingir porque es lo que te da de comer. En Escape Perfecto aprendimos que nunca aceptes la invitación de un vato del cual ya te has burlado anteriormente, ¿no? Sí, claro que sí. Se va a vengar, se va a vengar. En la isla aprendimos que nunca escojas el color naranja porque te va a hacer perder. Es más, vestuario, tienen mis camisas naranjas, por favor. Ok, ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!